Porque ya cayó la gente, tendría que quedar en la puerta ya, no se mandaba así, y quedaría en el piso, en la parte. Para que esté claro, hubiera acusado con todo para acá abajo, la bola. Coño, no se lo va a meter aquí a la parte de abajo. Espérate a su hermano, no se va a dormir, coño. El día de hoy yo me voy a soltar porque yo tengo un problema mayor. Damos igual, hombre, damos igual. Dicen que sigamos con el baño. Oye, no te vas bien. Oye, no te vas bien. Oye, no te vas bien. El de la mucita rosada se va bien. Lo mete atrás, lo traba, vale. Ahora, si fue que llegaste. A dos. ¿A dónde se va? Ahora, a doce. Trece, doce, trece, doce. Tiene una luna que se gana. No es el siete, la boquita. No, tú vas a ver la ruta, tú eres. Que uno de ellos, vamos a ver la pesta, fue solo que tú vas a ver. Ah, dos. Pañito. ¿Tú viste ya? ¿Ya tuviste que mejor me vamos a ver la pesta conmigo? No, si fue verdad, pasó una de verdad. No, 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 por eso. ¿Qué es que te vas bien? Qué es que te vas bien. Oye, oye, está llegando a una pregunta. Está el doctorate y… No le voy a ir para el 16. ¿Tú vas a llevar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuánto se está tirando por? ¿En 55? ¡Ey, mi hermano! ¡Usted es especie de los míos! ¡Claro allá! ¡Oye, hay tiempo para la mente de los brazos! ¡Ustedes me van a pegar a mí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ese es sitio normal a mí? ¿Me puedo quedar? ¿Ya lo pido? ¿Ya? ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo quedar? ¿Usted se encuentra ahí? ¿Se encuentra el borde de ahí? ¿Usted está bien? ¿Esta es el borde? ¿Esta es el borde, ¿es lo que decís? ¿Es el borde de atrás? ¡Esta es el borde! ¡Claritos! Pero antes de antes del gado, ¿es el mejor ganado que en Péllecí? ¿Sí o no? ¿Es el mejor ganado que en Péllecí? ¡Ouch! Gracias. ¿Qué hago si no llego? ¿Yo no juego con jugo o jugo? Yo no juego con jugo. ¿Y ella no va a ir después? Eso es lo que te ha parecido migratorio. Como que yo lo con el jugo. Nasa, ni cerca va a quedar eso. ¿Muchas veces, cuaneta...? ¿Muchas veces oye? Empezaron no, oye, ¡tállate! Si te digo, pate, está en el pico dito. Es para mí. No, yo te hablamos de ese y yo voy a tirar ahora de ese pico, no esto es para la cámara. No, es un poco guapo y caiga. ¡Me puedes caiga! ¿Cómo se juega? Si juega, estamos callados. No, sigue ahí. Yo estoy callado. Disciplina. Muy duro. 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 ¡Gracias!